Bueno, hay más de 58 emprendedores exponiendo hoy dentro de la carpa y tenemos 24 emprendedores gastronómicos que, bueno, nos tienen acostumbrados a toda la comida, va a haber show nuevamente, realmente como en la séptima edición del Fogón Criollo. ¿Cómo van a continuar las actividades aquí? Porque esto se extiende por lo menos hasta el día lunes. Sí, hasta el lunes inclusive. Es de 9, 10 de la mañana hasta el corte, le llamamos el corte cuando deja de haber gente en las carpas y en el patio de comida. O sea, 10, 11 de la noche, depende. Si el tiempo nos acompaña, que creo que sí, el pronóstico es bueno. Hoy tenemos un viento bastante moderado, muy lindo. Recordemos la variedad de productos que se ofrecen y la elaboración artesanal que conllevan, ¿no? Los mismos. Bueno, hay de todo, como nos tiene acostumbrado, hay desde miel, hay, bueno, tenemos acá justamente una expositora de miel, productora, ella es productora de miel, sí. Realmente muy lindos productos, bueno, tenemos de todo un poco, herrería, cuero, mates, de todo, de todo, vidrio, vidrofusión. ¿Qué es la intención de hacer este recorrido para conocer las diferentes propuestas que tiene esta gente ya para el público y el contacto directo, ¿no? Porque uno puede saber de dónde viene, qué tipo de productos ofrecen y conocer sus costos. Sí, queremos aclarar que también tienen la posibilidad de, muchos tienen pagos electrónicos, o sea, que pueden, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, está todo accesible y los precios son muy moderados. Vamos a detenernos en este stand, a ver si me acompaña, estamos en vivo, perdón la molestia. Coméntenos de estos productos que ofrece, ¿no? Y hablamos también del material, eso es lo que estábamos haciendo referencia. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros hacemos diseños de accesorios, trabajamos en acero quirúrgico y todo lo que es piedras naturales semipreciosas. La idea es hacer calidad y tener un producto que perdure en el tiempo y que sea exclusivo. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad que tienen ustedes de poder exponer sus productos y tener contacto directo con la gente? Y es genial, podemos, le damos muchas gracias a la gente. Y que aproveche, ¿no? Y, bueno, aprovecharlo. Muy lindo el tiempo para decirle a la gente cómo está, por ahí dice hace calor, pero no está tan calurosa la jornada. Está hermoso.